¿Qué disfrazaste para que no te reconocieran? A ver cómo cuento esto yo. Bueno, igual ya ha prescrito. Ha pasado unos años. ¿Cuántos años han pasado esto, más o menos? Fue en 2018. ¿2018? Va, cuatro años ya, se puede contar. Pero prepandemia. Lo anterior no vale nada. Ya está olvidado. Ha caducado todo. No, había un evento, se hizo en Madrid un evento deportivo muy importante. ¿Cuál? Que era un partido de Copa de Libertadores. La Copa de Libertadores es como si fuera la Champions aquí en Europa, pero en Sudamérica. Y jugaban... River-Boca. River-Play, Boca Juniors, la final. Una final esperadísima, que se debía de jugar en Argentina. Pero el día que jugaban el partido, pues hubo movidas, curas hinchadas y lo suspendieron. Entonces trajeron la final a Santiago Bernabéu, en Madrid. Yo soy muy fanático de River-Play. Entonces yo dije, hostia, trena aquí el partido, tengo que ir a Madrid a ver ese partido. Yo tengo que... Que estaba ahí con mi equipo, ¿no? Con River, alentando. Se daba la circunstancia de que yo jugaba partido con mi equipo, el Athletic Club de Bilbao, el lunes. Y el partido era el domingo. Un día antes de mi partido. Nosotros estábamos en descenso. Era diciembre. El equipo estaba horrible. Habían echado al entrenador, habían puesto un entrenador nuevo. O sea, la peor situación que te podías imaginar. No, no, todo mal. Pero yo decía, o sea, esta situación es una vez en la vida. Es única. Es una vez en la vida. Yo me veo aquí vídeos, partidos por internet y vienen aquí a jugar. Tengo que estar. Entonces llamé a Omar, que es mi persona de confianza. Y dije, Omar, alquilamos una furgoneta. Nos vamos a Madrid. Vemos el partido. Volvemos durmiendo. Y al día siguiente juego mi partido. Y así hicimos. Yo sabía que ese partido el lunes no iba a jugar de titular con mi equipo. Entonces dije, va, me la puedo jugar un poco. Llegamos a Madrid y digo, o sea, hay 50.000 personas de River Plate aquí. No puedo ir así con la cara descubierta, que mañana tengo partido y voy a salir en todos los lados. Estoy aquí en Madrid viendo una final. Entonces, ¿qué hicimos? Me cogí una peluca, unas gafas, una gorra, un boaf de estos, que era diciembre. Y fuimos para la calle. Con la peluca y todo. Fui barra brava. Barra brava. Barra brava solo la hinchada más. Más polémica, David. Y nada, fuimos contra la hinchada de River Plate hasta Santiago Bernabéu. Y había un control de seguridad. Entonces, estaba la policía nacional esperando así, para dejarte pasar. Entonces, llego yo con mi peluca, mis gafas, me planto así y el policía, para aquí usted. Se me queda así mirando a la cara. Y yo, usted, usted, ¿me habrá reconocido? Me cacheaba, me mira a la cara así otra vez. Pase, pase. Le digo, a este le gusta el fútbol, me ha conocido, a los policías son listos. Me voy, 50 metros, miro para atrás y el policía así, mirándome. No, 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 no. No, 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 no. Que te dice. La peluquina. ¡Gracias!